. ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te dejamos saber Que el efecto ¿Por qué tu me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir, tenudita sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego. Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, ¿por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí moviéndote. Tu el pin de pala te vi, Angie, Trin, el sol y sí. Freaky, yo me puse al verte así. El épico se puso el encuentro entre tú y yo. Olvida si es correcto y el momento, vívetelo. Si a mí, mami, tú me permites fluir, verás que fácil, yo te llevo alerte así. Nos queda casi pa' que cierren esta aquí. Ya estamos por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que sentir, enojita sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir. Y ese no acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego. Una fiesta Miranda, y tampoco no se ve, hay poca luz y mente pensando. Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú. Si supieras lo que este efecto me provoca áncer. Experimentar contigo varias poses. Es que a mí todavía no me conoces. Como Calderón, esto es pa' que te lo joses. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama. Después de esta noche te se olvide, y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama. Después de esta noche te se olvide, y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que sentir, enojita sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego. Quédate a ver si mañana no te vuelvo a ver. Vamos a olvidarnos de lo correcto. Me quiero guardarme en la otra vez. La nota ya me hizo el efecto. ¡Vamos la nota ya! Nice vibe, hey Dura en el call Duarte Entertainment Con la Sensei Dime loco, yeah Vine al record